Se ha cantado mil veces a las manos, manos de campesino y de poeta, manos, 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 manos de amor y tierra, para tus veinte años escribo este poema yo, yo que no sé de halagos y que me importa poco la belleza, yo, yo que no sé de halagos y que me importa poco la belleza, porque hoy es el momento prolongado en el tiempo, que pasa por tu puerta para tus veinte años escribo este poema yo, yo que no sé de halagos y que me importa poco la belleza. Y si escuchas mi música en los bares, manos de campesino y de poeta, manos, 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 manos en las tragamonedas, no preguntes mi nombre, yo puedo ser cualquiera tú, tú que tienes veinte años, puedes cambiar la tierra, porque hoy es el momento prolongado en el tiempo, que pasa por tu puerta para tus veinte años, escribo este poema yo, yo que no sé de halagos y que me importa poco la belleza, ven, ven, toma mi palabra, cargada de impotencia, tú, tú que tienes veinte años, levántate y empieza.